Caramelo Si tú lo pruebas chiquita, mi madre te comerá hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye, caramelo a ti Lo traigo de coco y piña, cariño, y de limón y miel de abeja Lo traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja De piña para la niña, caramba, y se lo regalo a la vieja Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye, caramelo a ti Caramelo, caramelo, caramelo de limón y chocolate de vainilla, caramelo a ti Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye, caramelo a ti Pero mi madre yo soy el caramelero, cariño, sabroso pa' tu boquita Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye, caramelo a ti, oye Pero si tú lo pruebas chiquita, caramba, te comerá hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye Caramelo, hay na' más Oye Roberto, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye, caramelo, caramelo, caramelo a ti, oye ¡Gracias! ¡Gracias! Caramelo, 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 caramelo de limón y chocolate Oye, yo soy el caramelero, mira mamita, caramelo, caramelo, yo lo traigo sabroso pa' tu Caramelo, 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 caramelo Caramelo Aquila Caramelo Aquila Caramelo Aquila